Hola, mi nombre es Laura Arroyo y soy profesora del área de Lingüística General de la Universidad de Rey Juan Carlos. Os doy la bienvenida a este vídeo del curso cero titulado Gerundio, preposiciones y otras palabras de difícil empleo. La presente videoconferencia tiene como principal objetivo repasar el uso de determinados tipos de palabras para evitar que cometas errores cuando redactas tus textos académicos y no académicos. Estos errores de alta frecuencia que vamos a abordar son los siguientes, el queísmo y el de queísmo, la diferenciación entre deber de más infinitivo y deber más infinitivo, el empleo de los relativos y las formas no personales de los verbos, concretamente el empleo del infinitivo y del gerundio. Esperamos que las aclaraciones que siguen a continuación te resulten de interés y permitan solucionar tus dudas, puesto que se trata de cuestiones esenciales para alcanzar el dominio pleno de tu competencia lingüística. En primer lugar, te presentamos un esquema en el que te planteamos un acercamiento con algunos ejemplos sobre los errores que trabajamos a continuación. El queísmo es un error, una construcción como, me alegro que soluciones el problema. El de queísmo presenta en el siguiente ejemplo un uso de error claro, sé de que te habías marchado a Valencia. Otras preposiciones del español también presentan dificultades de uso, entre estas preposiciones complejas se encuentran a, ante, contra, hacia, para y por, sobre las que tienes que prestar una especial atención. Otro ejemplo de error común es la pareja de oposición, deber de comer frente a deber comer. Aquí hay una clara diferenciación en el significado, se produce un significado de obligación frente a un significado de probabilidad, no debes confundirlos. Los relativos son también una categoría cerrada de palabras, formada por tres grupos, determinantes, pronombres o adverbios. Son necesarios necesarios para formar oraciones subordinadas de diverso tipo y poseen una función sintáctica dentro de la oración, es decir, no funcionan únicamente como nexos y además algunos de ellos presentan flexión de género y número que debes tener en cuenta para no cometer errores de concordancia dentro de la oración. Existen también errores en el empleo del infinitivo y del gerundio. A continuación vamos a aclarar algunas consideraciones básicas relacionadas con los errores de uso que se producen. En primer lugar, el queísmo y el dequeísmo son dos errores que se presentan conectados entre sí. El dequeísmo es un uso incorrecto de la preposición de al situarla delante de la conjunción que. Por lo tanto, nos encontramos ante un error del empleo de la preposición por adición. Mientras que el queísmo se produce por el error contrario. En este caso, se produce la omisión de la preposición de en oraciones que sí deben llevarla. Debes prestar mucha atención a los ejemplos mediante los cuales lo ejemplificamos porque te servirán de modelo para resolver tus propias dudas. Además del empleo inadecuado de la preposición de en el uso de otras preposiciones como a, ante, contra, hacia, para y por, podemos encontrar un número importante de errores. Esto se produce por la gran significación léxica que ocupan algunas de estas preposiciones, así como por las dudas sintácticas sobre su correcto empleo, lo que hace que los hablantes puedan dudar a la hora de emplearlas adecuadamente. Los errores más comunes ocurren por omisión indebida de la preposición, adición injustificada o por emplear una preposición en el espacio que debería ocupar otra. Error en la selección. El empleo de deber de más infinitivo frente al de deber más infinitivo está tan extendido que incluso en el discurso de hablantes instruidos podemos encontrar estos errores. Las dos estructuras son correctas. La diferencia entre ambas se encuentra en el significado. Obligación frente a probabilidad. Es decir, la selección de una u otra no se basa en una cuestión sintáctica sino semántica. Te facilitamos una pista infalible para que puedas aclarar tus dudas. Recuerda que puedes sustituir deber más verbo por tener que más verbo. Así te resultará fácil diferenciar los dos significados puesto que la perífrasis de obligación tener más, tener que, más verbo no presenta un uso conflictivo para ti. Es frecuente cometer errores con el empleo de los pronombres quién, dónde y cuál. A continuación, vamos a explicarte los errores más comunes en su empleo. En el caso del pronombre quién, debes saber que únicamente se puede emplear para hacer referencia a personas o cosas personificadas. Por esta razón, no es correcto construir oraciones en las que este pronombre haga referencia a objetos, entidades o lugares. El empleo inadecuado de dónde está cada vez más extendido. Dónde es un pronombre relativo de lugar y, por tanto, necesita que su referente señale un lugar. En muchas ocasiones, el uso incorrecto de dónde se produce para evitar el empleo de en el cuál y variantes, en el qué y variantes. Si el antecedente de dónde no es un lugar, recuerda que no puedes utilizarlo. Por último, vamos a abordar los errores más comunes que se producen con el empleo del relativo cuál. Los errores más comunes se producen por el retroceso de uso de esta partícula. En algunas ocasiones, es posible cambiarla por otro relativo, como qué, cuyo uso está mucho más generalizado. Aunque esto es una realidad, debes tener cuidado, porque qué no siempre puede ocupar el lugar de cuál. Qué puede incluirse en oraciones de relativo explicativas, las que van precedidas por una coma, y en especificativas, las que no. Cuál presenta una mayor limitación de uso y no se puede emplear en explicativas y en especificativas con preposición. Por último, hemos seleccionado los usos inadecuados de dos formas no personales del verbo, el gerundio y el infinitivo. Actualmente, a causa de la contaminación del lenguaje periodístico y administrativo, se emplean abusivamente estas formas verbales que debes emplear sólo cuando corresponda en la redacción académica. Al redactar textos, hay tres errores muy extendidos en el empleo del infinitivo, que te indicamos a continuación. El primero se trata del empleo del infinitivo como sustitutivo equivocado de la segunda persona del plural del imperativo. En segundo lugar, un uso erróneo es el del infinitivo de generalización, que se produce para omitir un verbo de intención o un verbo en forma personal. Y en tercer y último lugar, debes tener mucho cuidado con la construcción sustantivo a más infinitivo. Esta construcción es un galicismo y no te recomendamos emplearla en el lenguaje académico, aunque esté extendida en el lenguaje periodístico o administrativo. Para sustituir la estructura a más infinitivo, es recomendable que emplees las preposiciones por o para, por el relativo que o por un adjetivo similar. En el caso del empleo del gerundio, la mayoría de las dudas que te surgen tienen su origen en olvidar que es una forma verbal asociada a la temporalidad, ya sea para referir a una acción anterior o a una acción simultánea a la acción del verbo principal, pero nunca posterior. Olvidar esto es lo que provoca un sinfín de errores de uso. Otro error de uso del gerundio se produce cuando existe dificultad para interpretar el significado de los enunciados, debido a que el sujeto semántico del gerundio no coincide con el sujeto de la oración principal. Lo vas a comprender con un sencillo ejemplo. Fíjate en el siguiente enunciado. Vimos a los vecinos paseando. Este enunciado puede interpretarse de dos maneras diferentes, puesto que el sujeto de caminando puede ser nosotros o los vecinos. Por lo tanto, para evitar la confusión, lo correcto es... Vimos a los vecinos que estaban paseando. Por último, recuerda que no es recomendable emplear el gerundio como si fuera un adjetivo restrictivo. Lo que sí es correcto es sustituir esta estructura por una oración de relativo especificativa. Si tienes dudas al redactar tus textos, revisa esta explicación y en ningún caso abuses del gerundio. En la actualidad, debido a influencias extralingüísticas, se emplea con demasiada frecuencia y esto, sin duda, puede empeorar el estilo de tus textos. Esperamos que estas indicaciones te hayan resultado de utilidad y te hayan permitido tomar conciencia de los errores que puedes cometer al emplear determinadas estructuras de nuestra lengua. Como consejo, te recordamos que siempre consultes las normas de la academia y que antes de dar un texto por terminado, es decir, pienses que es tu texto final, haya resuelto todas aquellas dudas que te hayan surgido.